Un gran exponente del Cibao, de la histórica Salcedo, hoy, hermanas Mirabal, el patriota, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo. A veces uno tiene tantos problemas en su casa que está de espalda a los problemas que tiene su propia ciudad o el país. Aquí hemos estado, como es natural, bajo el enredo de la situación dominicana, concentrado en nuestras realidades. Pero hay un aspecto que no puede dejarse de lado, ya que en este mundo globalizado, cada vez más, con un solo mercado, cada vez más, las acciones importantes o de los grandes poderes del mundo repercuten sobre nosotros. Es decir, no podemos ponernos de espalda a lo que... Don Fafa, disculpe, se le ha cerrado el micrófono. Fafa, el micrófono. Sí, ya está en eso. Dele al micrófonito para que sigamos degustando de esos conceptos tan valiosos suyos. Ahora, gracias, gracias, gracias. La conciencia. Fafa, Fafa, por eso que... No sé quién tiene el sabotaje aquí. Tiene el sabotaje. Tú tienes el enemigo allá adentro, Fafa. No, parece que sí. Tienes el enemigo allá adentro. Reinicia tu comentario porque no se escuchó. Claro, le estoy diciendo que uno a veces, con los conflictos que tiene en su casa, está de espalda a los problemas que surgen en su pueblo y en el país. Y uno se concentra solo en los problemas aplastantes de su propio hogar. Y eso ocurre en este programa de hoy. Todos hemos estado atrapados en los problemas del país. En las tendencias, en las visiones, en las cosas nuestras. Pero que estamos viviendo la época de la globalización, donde uno no puede ignorar que cada vez hay una tendencia a la influencia y la generalización hasta de la conducta y los comportamientos. Porque con un solo mercado y con el predominio que se tiene hoy en el mundo de los grandes poderes, hay una tendencia a que esa dinámica de la política de los grandes poderes decide el futuro del mundo. Y nosotros tenemos en especial un vínculo muy particular con Estados Unidos, que hasta hace poco era una indiscutida primera potencia del mundo, que tenía el control tecnológico, comunicacional, económico y militar en una forma indiscutida, sin competencia. Ya eso no es así. Estados Unidos tiene ahora una realidad, está asistiendo al proceso de relevo de su hegemonía global. Mantendrán unos capítulos, pero tendrán que acceder en otros. Y eso tiene entonces una repercusión sobre todos nuestros países. En la época de la hegemonía norteamericana, había una influencia en que nosotros, los pequeños pueblos que teníamos relaciones con ellos, mirábamos a través de sus intereses y ellos ejercían una función de supervisión y de control sobre nuestras comunidades. Hoy no es así. La ampliación que la globalización impone hace, que también repercuta en los países para no tener esa sumisión que la dependencia imponía y poder, manteniendo sus relaciones, ampliarla. No solo tenemos con Estados Unidos la principal relación económica, ellos son nuestro principal mercado. Tres millones de turistas norteamericanos venían aquí al país y estamos haciendo esfuerzos por recuperar otra vez la fuencia de ellos a nosotros. Las remesas principales, no podemos ignorarlas, que es una donación de recursos externos, vienen cada vez de Estados Unidos. Y además, en Estados Unidos está la mayor cantidad de población norte en el extranjero, que es la que asegura esa inmensa fortaleza de lo que es el envío de las remesas. Junto con eso, Estados Unidos ejercía en plena guerra fría un control militar y de seguridad sobre las sociedades. Pero ya no hay guerra fría. Ni él, solo su granonía. Nosotros tenemos un mundo que se expande. Y cada vez más estamos obligados, al grado de que el país tuvo que abrir relaciones con China y con el Asia, con la parte más grande de la población del mundo. Y está tratando de ver cómo, defendiendo su privilegiada situación con Estados Unidos, la fortalece en acuerdos cada vez más importantes o atendiendo a las Naciones Unidas para pedirle una cooperación de las Naciones Unidas para la lucha contra la oposición de nuestro país, que apoyarse en ese aporte internacional. Junto con eso, de estar apoyándonos en ese concepto internacionalista que la globalización impone, también estamos abriendo las relaciones con China, con Rusia, con la India, con toda la parte de Asia. Y eso crea una situación que nos hace a nosotros obligatoriamente seguir lo que pasa en el mundo, ver la repercusión de las cosas, sobre todo en los países que tienen más vínculo con nosotros y particularmente en Estados Unidos. Hoy es 21 de octubre. Ustedes saben que estamos a 13 días de las elecciones de Estados Unidos. Y uno no puede ser indiferente a lo que pasa allá, precisamente porque es nuestro primer mercado, porque tenemos una relación especial con Estados Unidos, porque tenemos un vínculo que uno tiene que defender de la presencia de casi 2 millones de dominicanos en Estados Unidos y de ese saludable envío con regularidad mensual de las remesas. Y también porque ellos son los clientes principales del público. Reconociendo eso, nosotros tenemos que sentir la suerte en Estados Unidos. Y yo tengo aquí alguien que me regaló un libro, Ido Gómez Bazarra me regaló un libro, de Mary L. Trump, una sobrina del presidente de Estados Unidos, una sobrina del presidente de Estados Unidos. Y el libro es siempre demasiado y nunca suficiente, lo titula. Pero le agrega a ese siempre demasiado y nunca suficiente, como mi familia, que ya es sobrina del trono, como mi familia creó al hombre más peligroso del mundo. Estamos hablando entonces de que en 13 días va a haber unas elecciones donde el hombre, según su sobrina, más peligroso del mundo, pretende reelegirse. Y ella, para explicar su interés de darle este seguimiento, en ese libro dice, aunque mis tíos y tías puedan pensar lo contrario, no escribo este libro para ganar dinero o por deseo de venganza. Si alguna de esas hubiera sido mi intención, habría escrito un libro sobre nuestra familia hace años, cuando no había forma de anticipar que Donald se aprovecharía de su reputación como empresario que sistemáticamente se va a la banca rota y presentador de un relevante reality show para llegar a la Casa Blanca. En ese momento habría sido más seguro porque mi tío no estaba en posición de amenaza y poner en peligro a los denunciantes críticos. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos tres años son los de la presidencia de la tribuna de Israel, los acontecimientos de los últimos tres años me han obligado a ello y ya no puedo permanecer en silencio. Pero cuando se publique este libro, cientos de miles de vidas americanas habrán sido sacrificadas en el altar de la arrogancia y la ignorancia deliberada de Trump. Si se le concede en un segundo periodo, sería el fin de la democracia americana. Hay que saber la visión de esa sobrina para decir que la religión de su tío representaría el fin de la democracia norteamericana y por lo tanto, la proyección de un factor de inmensa perturbación en el mundo de hoy porque ella casi describe un loco en el espacio particular de lo que es Trump. Pero no es un problema solo, solo de su sobrina. Andrés Oppenheimer, que la gente conoce a través de CNN porque tiene un espacio presente ahí de información, y también tiene una columna que sale en nuestro país y él dice no puedo apoyar a Trump porque ha construido su carrera política alentando el racismo y la xenofobia. Comenzó su campaña de 2016 afirmando falsamente que la mayoría de los inmigrantes indocumentados mexicanos son criminales y violadores. Luego separó a los niños inmigrantes de sus padres y afirmó que hay buena gente en ambos lados cuando matones neonazis se enfrentaron con manifestantes en Chernobyl, Virginia, en agosto de 2017. Trump, envalentonado por los grupos neonazis y supermasistas blancos están floreciendo en Estados Unidos. No puedo apoyar a Trump porque sus amenazas de no reconocer los resultados de las elecciones de 2020 se pierden. Sus constantes ataques verbales contra los servidores públicos y sus afirmaciones diarias de que la prensa independiente es la enemiga del pueblo están socavando más de 200 años de democracia de Estados Unidos. Estos dos juicios de una sobrina y de un comentarista internacional independientemente de la simpatía de la gente no pueden ser ignoradas por un país que como el nuestro tiene una relativa dependencia de la economía de Estados Unidos y antes lo tenía también de la seguridad de Estados Unidos. Todavía se mantiene pero es menos grado. Y es posible que ahora a 13 días nosotros embarcados en nuestro problema no podamos pasar por alto que en Estados Unidos en cierta medida se está definiendo el rumbo de nuestras relaciones. ¿Usted se imagina que esos dos juicios de la sobrina del presidente de Mary Trump con siempre demasiado y nunca suficiente con el hecho de que su familia creó al hombre más peligroso del mundo y con esa afirmación de André Hopper Heider de que si Trump se queda amenaza la democracia de 200 años en Estados Unidos. lo pongo en el tapete para que aquí en medio de las tensiones internas valoremos lo que representa ahora mismo para nosotros las elecciones en Estados Unidos. Yo no tengo razón para defender a los demócratas. Simplemente estoy haciendo una divulgación de juicios que sí nos pueden interesar de que la elección de Trump representaría un retroceso en la relación del mundo y una amenaza a la propia paz mundial necesaria. Porque él es una persona muy individualista muy marcado por su presunción de distinguidos y de honorables por una muestra de que él decide por sí mismo sin tomar en cuenta de verdad los intereses y ello muestra otra cosa la degradación del poder norteamericano el hecho que estamos diciendo que asistimos a la decadencia o al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo y es una muestra cuando tiene un candidato con esa calidad que yo no recuerdo haya ocurrido en el pasado reciente un candidato que gente de conexión con la realidad norteamericana creen que sería una desgracia que pueda salir triunfando todos los indicadores son de que Trump no va a seguir y hay que saber el impacto de que el presidente no pueda conseguir su reelección porque no ha actuado de acuerdo al sentimiento generalizado de su sociedad y con las exigencias del mundo y ese hecho por más que los dominicanos puedan ser indiferentes diciendo que es una cosa nuestra el resultado de esas lecciones van a gravitar sobre nosotros nosotros estamos obligados a consolidar nuestra autonomía en desarrollar el turismo y por eso podemos defender nuestra relación del mercado con Estados Unidos necesitamos más que nunca el aporte de las remesas porque hay una reducción de los ingresos que el Estado tiene en el país es decir son dos elementos que nos obligan a saber que sobre nosotros gravita la suerte y uno de Estados Unidos y nosotros queremos que haya una transferencia sin perturbar del poder en esa nación por nuestra tranquilidad e incluso por la tranquilidad también del mundo que ve en Trump una amenaza hasta la paz porque él ha probado que es un loco desde luego él no ha podido escaparse al hecho de que como estamos en la decadencia del poder norteamericano ha tenido que atacar a entidades militares que tiene fuera son las contradicciones cuando el poder está reduciéndose cuando el ambiente no le permite actuar como antes que eran los árbitros y los jefes del mundo tú tienes en concha un jefe de allá que quiere actuar como si no hubiese pasado nada como si hubiese una continuidad de ese poder y esa es una situación que en política puede propiciar soluciones desagradables así pues que encomendémonos a los mejores espíritus de la vida para que en las elecciones de Estados Unidos que están a 13 días nosotros podamos celebrar el hecho de que nuestras relaciones privilegiadas con Estados Unidos no van a sentir perturbación porque la amenaza que representa la continuidad con la religión de Trump no se va a producir y siguiendo que la amenaza no se va a producir la amenaza